¿Qué es la tecnología y la tecnología? Estamos viviendo una sensibilidad, la tecnología nos ha sensibilizado mucho y en ese aspecto tenemos que cuidar muy bien cada paso que demos dentro de nuestro plan corporativo. Mi nombre es Angelo Vivolotti, soy director de Ganas Consulting. Convivimos con crisis y convivimos con diferentes modelos y en todo momento la empresa tiene que estar preparada para saber afrontar los cambios más que las crisis. ¿Cómo poder medir desde la óptica de la empresa los diferentes riesgos que puede tener una empresa desde el riesgo crediticio hasta un riesgo de mercado, incluyendo el riesgo reputacional? ¿Cómo poder estar preparado para algo que ni siquiera sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde va a venir? Ese es el arte de poder administrar los riesgos en épocas turbulentas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!